En la versión de SolidWorks 2020, se pueden crear entidades de silueta proyectando el contorno de sólidos en una pieza o de componentes en el entorno del ensamble. Para utilizar el comando de silueta, se debe tener un croquis activo. Lo primero que haremos es crear un croquis sobre el plano 1. Nos dirigimos a la pestaña de croquis y desplegamos en donde se encuentra la opción de convertir entidades. Ahí encontramos la opción de entidades de silueta. La seleccionamos y observen que el comando tiene solo dos opciones. La primera nos permite seleccionar el componente que se va a proyectar en el plano. Si deseamos las entidades interiores de la pieza, solo tenemos que deseleccionar la casilla de silueta externa. Para este caso de estudio, seleccionamos este sólido y damos clic en aceptar. Noten que con este comando creamos rápidamente la silueta externa en entidades de croquis. Que crean restricciones paramétricas en un modelo. Esto quiere decir que si modificamos la geometría original, la silueta externa se cambiará también.